Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Caraliento Lento y contento Caraliento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa chinchorear De chinchorro a chinchorro Pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y unos tracos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Y dale lento a muchos de coquitos Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Pongo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento a meterle violento Te puse reggaeton pa' que me vaga ese cuerpo Métela esta majo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me broncea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma